Música Ampa y silencio, sendero voy, de un viejo mar, arena soy Oh, arena soy, oh, arena soy Wirkenkruf, que busca el sol, sueño ancestral, penillo soy Oh, hermano soy, oh, penillo soy Oh, hermano soy, oh, penillo soy Dios, Ganechen, luz y razón, estrella y luna del cielo Oh, sos, del cielo soy Oh, del cielo soy Kulchum que abraza mi corazón Retumbo arisco, mapu y sudor Oh, mapu y sudor Oh, mapu y sudor Oh, mapu y sudor Oh, mapu y sudor Wirkenkruf, que busca el sol, sueño ancestral, penillo soy Oh, hermano soy, oh, penillo soy Oh, hermano soy, oh, penillo soy Dios, Ganechen, luz y razón, estrella y luna del cielo Oh, sos, del cielo soy Oh, del cielo soy Oh, del cielo soy Oh, penillo soy Oh, hermano soy Oh, over the hell Oh, global Oh, hay un mal Oh, incluso Oh, el cielo Oh, there OK Gracias por ver el video